Competencia de natación 2013 Las competencias comenzarán hoy. Ismael también está concursando. ¿Está concursando él? Siempre entra a competencias desde la universidad. Entonces, vamos a verlo. De acuerdo. Mira, ahí está. ¡Ismael! ¡Ismael! ¿Qué están haciendo en la competencia? Tenemos una casa en la isla. Vine a quedarme con Sara. Sabía que pediste un descanso en el trabajo, pero no sabía que entrarías a la competencia. No nos avisaste para apoyarte. No imaginé que quisieran venir. No es que esté compitiendo en las olimpiadas. ¿Debo irme bien? Cuídense. ¡Buena suerte! Oye, ven a cenar esta noche. Con nosotras en la casa. En la colina. No lo prometo. No sé a qué hora terminaré. No importa. Las cenas en la noche. Sí, Ismael. Acepta. Mío. Iré. Mío. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Por nada Respóndeme Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás molesta? Por nada ¿Y fuiste a comprar el vestido? No lo compré ¿Y por qué no? No me gustó nada, cambié de opinión No voy a ir a la fiesta, no tengo que ponerme, ¿de acuerdo? Vaya, vaya Hay cientos de tiendas Podemos ir juntas mañana No pudiste encontrar un vestido en toda la ciudad Sí, lo encontré Pero el dinero no es suficiente Mírame ¿Sabes cuánto tuve que trabajar por el dinero que ahora menosprecias? Lo sé, lo dices todos los días Levántate, la cara límpiatela No hagas que me enoje Si no te gusta nada, entonces Vete a ganar mucho dinero Y cómprate el vestido que quieras ¿Le puedo servir en algo más, señorita? Gracias, todo está bien Que tengan buen provecho Felicidades, Ismael Estuviste genial Gracias Pero hoy no era importante Fue solo una preselección Las finales son mañana ¿Qué orgullo? Ese es mi maestro Hola, licenciado Sí, sí No Un segundo Perdón Mantengamos esas partes Eran dos millones, ¿cierto? Muy bien ¿Estoy de acuerdo? ¿Oro? Seguro que sí Lo que usted diga Tres millones, ok Como dije, no estoy interesada en esas cosas Muy bien, cuídese, licenciado Buenas noches Lo siento Tu casa es hermosa También me gusta Me gustaría estar aquí más seguido ¿Y por qué no lo haces? Me aburro yo sola Mi madre no viene aquí Es decir Nunca viene aquí desde que mi padre falleció hace tiempo Mi padre pasó sus últimos días aquí Por eso le da melancolía venir ¿Y qué tal está tu madre, Ismael? Mi madre Intenta no abrirse mucho Es un poco difícil Es difícil para todos Pero creo que es más difícil para alguien Que pierda a su pareja También así lo veo Sara, ¿tu padre aún vive? ¿Mi padre? Sí, claro Aunque no nos vemos Aunque no es problema para mí Y no me interesa Disculpen Necesito llamar a mi mamá Perdón por lo que dije Intuyo que aún te duele No Está bien Me sigo sintiendo raro a veces No me acostumbro a la idea Está bien, mamá No te preocupes Hablaré con Carmen Hasta luego Gracias No entiendo este repentino amor por la isla ¿Qué es lo que estará haciendo ahí? Mamá, ¿por qué no puedes ocuparte de otra cosa? Como los negocios del club Eres libre, déjala tranquila ¿Acaso te parece que soy libre? El negocio no se hace solo Y ustedes dos no hacen nada ¿O qué crees que es lo que estoy haciendo? Provocarme No pierdes oportunidad, mamá ¿Cierto? Tal vez se enamoró Y está en la isla con su novio O algo parecido ¿Tú sabes algo de eso? Ya me voy Tal vez llegue tarde O tal vez no llegue Te pregunté si sabes algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.